No podemos aspirar a tener buenos gestores públicos cuando estos gestores públicos confunden gasto e inversión. Invertir en sanidad y en educación es precisamente eso, inversión, no gasto. Y cuando se confunden las prioridades y los valores y se dice que se gasta en sanidad o se gasta en educación, entonces tiene cabida el recorte. Miren, para los que no lo conozcan, la diferencia entre gasto e inversión, pues un gasto es, por ejemplo, 4,3 millones destinados al consejo consultivo. Una inversión serían 200 camas de hospital en la sanidad madrileña. También han demostrado otro problema a la hora de entender las prioridades y los valores que debe tener un gestor público. Miren, los servicios públicos no tienen que ser per se rentables. Los servicios públicos tienen que ser rentables socialmente, no económicamente. Y cuando buscas rentabilidad en absolutamente todo, entonces te encuentras con que la educación tiene que generar rentabilidad, la sanidad tiene que generar rentabilidad y así es complicado gestionar lo que es de todos. Cuando hablamos de sanidad o cuando hablamos de educación, yo evidentemente no me refiero, como usted ha dicho, solamente a gasto. Y es verdad que estos gobiernos, los gobiernos del Partido Popular, este gobierno ha realizado un importante esfuerzo en gasto sanitario y en gasto educativo. Pero yo voy a hablar de inversión. Es que también se ha hecho un esfuerzo importantísimo en materia de inversión. El mayor esfuerzo que ningún gobierno ha hecho desde luego en esta Comunidad de Madrid y a mí me cuesta trabajo creer que en ninguna otra comunidad autónoma. Mire, señoría, en esta Comunidad Autónoma, en las últimas legislaturas, se han puesto en marcha 12 hospitales públicos nuevos, 87 centros de salud, todos ellos públicos, 419 colegios nuevos en las dos últimas legislaturas solamente. Esto no es gasto, esto es inversión. El gasto viene luego, evidentemente, cuando hay que dotar, cuando hay que poner en funcionamiento. Pero esto es inversión. Ya no vamos a hablar también de las inversiones en infraestructura, en transporte público. Yo todavía recuerdo cuando aquí había quien decía que era imposible hacer metro, que es que no se podía, que es que no era posible hacer metro. Creo que se hicieron en 12 años 12 kilómetros. Cuando llegó el Partido Popular, en un poco más de tiempo, 200 kilómetros. Metros sí se podía, quizá faltaba la voluntad de hacerlo o faltaban los conocimientos para poder hacerlo. Quiero decirle que voluntad de inversión la ha habido y la va a seguir habiendo en la medida de lo posible, porque es verdad que las inversiones, una vez que se hacen y se cubren una serie de necesidades, lo que importa es mejorar los servicios que se prestan. Y eso en ocasiones supone aumentar el gasto y en otras ocasiones supone hacer una gestión más eficiente de los recursos públicos.